Franklin se intensifica y se convierte en huracán categoría 1. El presidente Enrique Peña Nieto anuncia inversión histórica de 80 mil millones de pesos para mejorar escuelas. En la Ciudad de México, marcharon estudiantes rechazados en demanda de más lugares en universidades públicas. A partir de este miércoles, los aspirantes a bachillerato recibirán correos electrónicos con el resultado corregido y su asignación. Un pitbull ataca a Mascota y a su dueño en la Ciudad de México. Estados Unidos impone sanciones a ocho venezolanos, incluido el hermano de Hugo Chávez.